¿Qué tal amigos de Autoproyecto? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcos Buró y hoy los saludo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Pero este es el verdadero motivo por el cual estamos visitando esta hermosa ciudad de Barcelona, amigos. La prueba de manejo del totalmente nuevo Volvo EX30. Un SUV compacto, completamente eléctrico, que va a marcar un antes y un después para la firma europea. Tiene todo para triunfar sobre sus competidores. Una gran autonomía, un diseño claramente Volvo, mucha tecnología y un precio imbatible. La primera versión cuenta con un motor eléctrico colocado en el eje trasero que genera una potencia máxima de 268 caballos de fuerza y un torque de 253 libras-pie. Con estos números, este pequeño eléctrico puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 5.1 segundos y lograr una velocidad máxima de 112 millas por hora. Gracias a su batería de 69 kW, presume una autonomía estimada de 275 millas. La segunda versión tiene, como podemos suponer, dos motores, uno para cada eje y en este caso la potencia se eleva hasta los 428 caballos de fuerza con un torque de 400 libras-pie. La versión con doble motor logra una aceleración de 0 a 60 millas en 3.4 segundos y una velocidad máxima de 112 millas. Cuenta con la misma batería de 69 kW, aunque en este caso la autonomía máxima estimada es de 265 millas. Este es el interior de Volvo EX30, una reinterpretación de todo lo que conocemos de la marca sueca, pero en un ambiente completamente minimalista. Frente a nosotros tenemos una única pantalla de infotenimiento, básicamente es todo lo que tenemos en el tablero, pero desde ella se controla todo lo relacionado al funcionamiento del vehículo. Carga de batería, autonomía, radio, navegación, por supuesto es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También ya no tenemos bocinas en el Volvo EX30, pero no se preocupen amigos, porque enfrente a nosotros tenemos una barra de sonido Harman Kardon que ofrece un sonido espectacularmente envolvente para todos los ocupantes del vehículo. Esta fue amigos de Autoproyecto la prueba de manejo del totalmente nuevo Volvo EX30, el SUV compacto completamente eléctrico que como les comenté tiene todo para triunfar en su segmento. De acuerdo con lo que nos dicen llegará al mercado estadounidense a principios del próximo año. Mi nombre es Marcos Buró y como siempre nos vemos la próxima. Hasta pronto.